sean todos bienvenidos a este podcast el día de hoy tengo unos invitados está conmigo como siempre Jalil como te va? todo bien Jorge un placer volver a estar aquí en un momento bueno difícil volver con los podcasts para alegrarle la cuarentena a nuestros oyentes realmente me parece una idea excelente que se te ocurrió bien y también nos acompaña hoy una nueva integrante del peli podcast Romy presentate buenas que tal a todos mi nombre es Ramina estamos hablando por videollamadas respetando la cuarentena obligatoria perfecto muy bien así que bueno tenemos una muy buena película para hablar sobre ella así que bueno no sé quién va a empezar bien si vamos a arrancar con esto y bueno recalcando que ninguno está cara a cara sino que estamos con el temita de la cuarentena así que este sería un podcast especial cuarentena a distancia exacto bien bueno tenemos la película del día de hoy llamada el retrato de Dorian Gray que es una película que ninguno la conocía pero bendita la hora en la que la hemos conocido porque tenemos una muy buena impresión de ella a las tres a los tres nos ha gustado esta película pero bueno quisiera comenzar con la opinión de Romina que es la nueva aquí que opinas acerca del filme bueno primero me ha impactado mucho el tema de la escenografía el vestuario porque si bien es una película de 2009 vos la ves y parece hecha en el siglo 19 en la época de los 11 del siglo 19 está todo ambientado ahí y respetan todo así que por ese lado está muy bueno y después es una historia que la verdad que en ningún momento te aburre y te atrapa en todo momento tienes que estarle prestando atención para ir atando cabos a medida que avanza la trama si me ha causado muy buena impresión esta película está basada en un libro de Oscar Wilde que es un autor que escribía poemas escribía obras de teatro esta justamente su única novela bien dato curioso Jalil impresiones y opinión en general de la película el retrato de Dorian Gray me ha impresionado como se armó el set para la misma el trabajo que hubo detrás de los actores y la elección del actor que encarnamos muy bien al personaje porque tiene unas facciones muy definidas en su rostro y es una cara difícil de olvidar es decir que es un actor muy hermoso y es eso lo que importa la belleza que era lo que hacía ser lo que era a Dorian Gray y a otro detalle más es el hecho de cómo cómo como representan a la época mostrarte las dos caras de la alta sociedad donde estaba la crema y nata como se le solía decir y por otro lado el bajo mundo de bueno de dónde vienen los otros personajes un poco más normales más acordes por así decirlo a lo que se vivía en esa época tan complicado bien perfecto pero hablando de los actores Romina vos tenías me habías comentado algo con respecto a eso quisieras acotar algo si si un dato interesante pero me gustaría acotar el final porque es algo sobre los protagonistas bien relacionado con el autor se sentía identificado con esos tres personajes que deberíamos desarrollarlos primero para que después entiendan porque el autor Oscar Wilde se sentía identificado bien perfecto recordemos eso lo dejamos para el final bien vamos a pasar a la sección spoiler para esta película si contiene spoilers si vamos a resumir de qué trata si básicamente tenemos a nuestro protagonista que llega a Londres e inmediatamente se posiciona y obviamente nos damos cuenta que es un personaje con alto poder adquisitivo el cual le ha sido heredado debido a que su padre había muerto a raíz de esto a raíz de esto uno de los rasgos principales del personaje es que es un personaje bastante inocente como lo decía Halil hace rato veíamos en su rostro que denotaba eso pero tenemos un punto de quiebre con relación a uno de los personajes principales que se llamaba Henry si mal no recuerdo el cual va a ser la mala influencia sobre este dado que le termina modificando la vida pero antes de hablar de eso tenemos que recordar que en primera instancia el tipo se estaba por casar con una chica no se si alguien recuerda el nombre la chica si exacto ella bien ella bien pero ante esto digamos el casamiento se ve interrumpido dado que el resto de las personas no lo aprobaban porque bueno clase alta y clase baja no se iba a mezclar nunca y bueno ella era una chica humilde exactamente era una actriz y bueno lo que aparentemente enamora en primera instancia a nuestro protagonista es la deslumbrante actuación de ella este acto seguido recordemos que él la va a buscar a ella en el teatro al principio medio que no se anima pero al final las cosas se van dando de hecho llegamos a una instancia en la que se parecía que se iban a casar pero como les digo las personas que rodeaban el círculo social de Dorian no lo aprobaban dado la clara diferencia de clases sociales a todo esto tenemos un punto clave en la película el cual es el retrato que lo realiza su amigo Basil si no sé si quieren continuar esa parte Romina bueno Basil era lo contrario de Henry era como la buena influencia que trataba por de de hacerlo permanecer en su buen camino porque era un chico que no tomaba, no fumaba apenas se animaba a hablar a la chica que le gustaba y Jeffrey le dice que tiene que disfrutar la vida que el que es bueno no siempre es feliz pero el que es feliz siempre va a ser bueno entonces que se dedique a la joven y va a ser feliz y siempre lo van a considerar bueno entonces Henry empieza a llevarlo por el mal camino lo hace tomar, lo hace fumar lo lleva a un lugar donde hay prostitutas y Basil trata de encaminarlo bueno Basil es el pintor que hace el retrato y lo representa con el rostro hermoso como tenía él, era un joven de 20 años y bueno Dorian al ver la pintura desea quedar por siempre así y Henry le dice bueno la pintura va a ser siempre así pero vos no, vos vas envejecer y ahí es donde empieza una conversación donde Dorian dice que él sería capaz de vender su alma al diablo con tal de que la pintura envejezca en su lugar bueno Henry le dice seguro que sería capaz y Dorian reafirma ¿podemos continuar? pensaba que Halil había muerto pensaba que se le corta no, no no lo estaba escuchando atentamente y bueno también hay que considerar otro hecho que es Dorian es un personaje en su inicio muy transparente muy lúcido o sea ustedes entienden y conocen que al mal se lo asocia con lo oscuro y al bien con la luz o los colores blancos y Dorian era un ser gris al inicio al inicio de la película un ser que no no se le canta por ningún camino como dice Romina y aquí se presentan las dos vertientes por un lado Lord Henry por otro el bien y el mal pero como siempre pasa el mal te termina seduciendo de una u otra manera y y es algo con lo que noto que la película juega desde el inicio hasta el final sobre todo cuando Henry le dice muchas veces que se vive una sola vez que hay que disfrutar el momento es es un mensaje muy fuerte muy fuerte y que cala mucho en Dorian y y noto que Dorian eh lo toma como una especie de de ejemplo a al pie de la letra todo lo que decía Henry sin darse cuenta que Henry a su manera hablaba mucho pero hacía muy poco no sé si me explico si exacto era básicamente eso de hecho hablando de eso tenemos eh un punto clave en la película que es cuando eh muere en el río de hecho se suicida la persona con la que Dorian se iba a casar tenemos que rescatar un poco eso y al mismo tiempo recordar de que bueno el quien iba a ser su cuñado quedó con un resentimiento total de absoluto y la verdad en primera instancia pensaba que iba a ser un personaje totalmente desechable pero vemos que juega un papel eh bastante importante en el desarrollo de de Dorian porque más adelante lo volvemos a ver pero antes de seguir con eso quiero retomar un poco lo que decíamos hace un instante con el tema de la influencia que tenía eh Henry sobre nuestro protagonista porque vemos como les digo ese quiebre en el personaje de pasar de un personaje que es totalmente tímido a un personaje completamente extrovertido llegando al punto de tomar básicamente a todas las mujeres y a todo ser viviente que se le ha cruzado en Londres eso es un punto digamos en un momento sí decime en un momento él se da cuenta que el retrato estaba sufriendo por él que si él se cortaba una mano eh se le curaba y aparecía la herida en el cuadro entonces ahí es donde Dorian dice ah, yo puedo hacer lo que se me cante total el que sufre el que envejece el que sufre las consecuencias es el retrato exactamente Jalil le da le da un aire de ¿cómo decirlo? de libertinaje Jalil sí igual esto lo voy a editar después ¿estás cogiendo un maratón mientras haces el podcast? Jalil ¿por qué? deime que pasa porque se escucho como si espero que estés cogiendo culiao una puta madre afloje che eh carajo no estoy haciendo eso basta chicos basta qué carajo estás haciendo porque a mí a los Romina se nos escucha que estamos hablando y nada más y a vos se te escucho shh 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 de fondo ¿qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Capo Me reservo la opinión del hecho Este auricular que estoy usando Es muy sensible El micrófono que tiene Y está a la altura de mi boca Y se escucha mi resoplido Eso es lo que escuchan Ah, bien, vale Pero que te está agachando un ataque, colega Y tanto vas a resoplar Quédate quieto un rato ¿En qué nos hemos quedado? A ver Hemos explicado que el retrato Sufría por él y por eso se descajetaba Bien Bien, bueno Tenemos A continuación De esto, la escena en la que El cuadro sufría En lugar de que sufra La persona como tal Ahora bien Eso nos lleva A la siguiente escena En la cual Basil Tiene que mostrar En Válgame la redundancia Tenía una muestra de arte Y en la cual pretendía llevar A la A esta Al Al cuadro que había realizado De su amigo Sin embargo Dorian se negaba Constantemente a esto Hasta que, bueno Las circunstancias Lo terminan llevando A descubrir la verdad De todo lo que le había sucedido A su cuadro Ahora bien Aquí vemos un punto de quiebra El personaje Dado que anteriormente Habíamos visto Si bien una relación Bastante cercana De hecho llegamos a ver Una relación Que termina bueno Con Resultados sexuales Diría Homero Simpson Pero Más allá de eso Vemos que El personaje Es capaz de Matar A quien fue Su amigo A quien Siempre ha querido El bien Para él Con tal de Mantener bien Al cuadro Dado que Recordemos que Basil quería llamar Un espiritista O algo O solucionar Este tema Del cuadro Cosa que bueno Termina mal Para Basil Dado que Termina asesinado Y para colmo Termina Siendo Su cuerpo Tirado A un río Para después Este Ser encontrado Y bueno El tipo Digamos que Finge sorpresa Ante lo sucedido Una vez que Todos Los miembros De la alta Sociedad Se enteran De esto Y aquí de nuevo Tenemos El segundo Punto de quiebre Para el personaje Dado que Este Decide irse Y para esta instancia Este ya es un análisis Personal mío De la película En un momento Yo pensaba De que Quien iba a ser Asesinado A manos de Dorian Iba a ser Henry Porque recordemos Que ellos tienen Como una especie De caminata Una charla Juntos En la que Llega una instancia En la que Dorian le pide Que se vaya De viaje con él Pero lamentablemente Esto no puede Llevarse a cabo Porque Henry Le dice De que Estaba esperando Una hija Dado que Su mujer Estaba embarazada Ahora bien Necesito Que me digan Ustedes Si Algunas Han tenido Algún Presentimiento Durante la película Así como Este que les mencionaba Que No se ha dado O algo Predecible Para ustedes Jalil Si quieres acotar Vos Empezando Si Lo que me llama Mucho La atención Es el Como la El director De la película Decide hacer El timeskip No se si te das cuenta El timeskip Ocuye Por ese viaje Y Yo no esperaba eso Porque Cuando Dorian Vuelve Del viaje Que Al parecer Por lo que entiendo Transcurren Creo que De 15 A 20 años Porque No especifican La edad De la hija De De Henry Porque Cuando Vuelve Dorian Ya Ya está Mayor de edad Todo el mundo De la alta sociedad Si Y Y todos Quedan impactados Cuando se encuentran Con que Dorian Seguía siendo Joven Y apuesto Y Es muy fuerte El Contraste De la misma No se si a usted Nos ha impactado Tanto Si Romina Hasta ese punto Que pensabas La voz Bueno yo pensaba Que Henry Era una especie Era el diablo Pero encubierto En una persona O sea Pensaba Que el Espíritu Magdalena Era él Y no El cuadro Digamos Que La brujería Lo había hecho A él Pero Se ve que no Simplemente Henry Era un hombre Que Estaba casado Que tenía Una hija Que vivía Según las reglas De la sociedad Pero A través De Dorian Él vivía Cosas Que le gustaría Hacer Que es todo esto Que le decía Él Que viva la vida Que sea feliz En un momento Como que eso Es lo que A él Le gustaría Hacer Claro En un momento Rescatando un poco De eso que vos dices Haciendo un análisis Perspectivo A mi interpretación Me da a entender Que Henry Buscaba Vivir Sus frustraciones A través de Dorian O quizás Algo que no ha llegado A ser en su juventud Dado que él Habla Bien del placer Constante Todo probable Que siempre Remarca él Es el tema De la juventud Que Bueno El tiempo Va a seguir Su transcurso Y Por lo tanto Es como un recurso Muy valioso Dado que él Siempre Está con su filosofía De El placer De vivir el momento Y de que Toda la vida Es una experiencia Ahora bien Tenemos Eso De hecho Siguiendo hablando Desde el punto de vista De Henry Volviendo allá A esta última Escena De la película Él Literalmente le dice Vas en contra De la naturaleza O esto es Antinatural Dado que bueno Todo el mundo Se sorprende Y de hecho Llega un punto En el que Henry ya Le pregunta Cuál es su Secreto Y Dorian Le contesta De que Si tuviera que Decírselo Lo tendría que matar Y como Ha forjado Una amistad Tan fuerte Inclusive Que ha sido Mayor Al Digamos Al nivel De confianza Que tenía Con Basil Esta ha sido Superada Y bueno Ante esa amistad Que tenía El tipo Decide No decirle Porque directamente No lo quería Matar Y algo que Quiero rescatar Es que Tendríamos que haber Mencionado Lo menciono ahora Es La constante Obsesión Que tenía El protagonista Con el tema Del cuadro Dado que No quería Que nadie Lo vea Porque si no Se iba A descubrir Su secreto El tipo Se la pasa Cuidando Constantemente De hecho Tenemos una escena En la que Él está A punto De vender Su casa La cual había sido Heredada Por su padre Y bueno Siguiendo Con esta línea De sucesos Vemos que Ya para este punto La hija De Henry Se había Enamorado Perdidamente De nuestro Protagonista Ahora bien Primero que nada Se veía Como Algo Distinto En comparación A esta chica Porque no era Una chica De que si bien Era como Las demás Sino como que Este demostraba Un poco más De criterio Un poco más De sutileza De hecho Se narra En un momento De que Ella andaba Luchando Para conseguir El El procedimiento De sufragio En cuestión A las mujeres Para que ellas Puedan votar O sea Te das cuenta De que No es Ese tipo De mujer Sumisa Sino que Esta es como Representada Bajo características De una mujer Luchadora De alguien Inteligente Si te pones A pensar Es el vivo Reflejo De su padre Y considero Para este punto Ya que El desarrollo De este personaje Que tiene ya Su aparición En el Tercer tercio De la película No diría Que se ve rápido Pero si Que se ve Con un muy buen Peso No se Que piensan Ustedes Con respecto Al desarrollo De demás personajes No se si Quieres acotar Algo Romy Al desarrollo O el peso De algún personaje No la verdad Que Me ha parecido Lo mismo Que vos O sea Era una mujer Diferente No era La típica Mujer pasiva Que buscaba Casarse con alguien Y no Vivía para otra cosa Sino que Ella ya sonaba Un poquito más Eso me ha parecido Bien ¿Jalil? A mí me llama La atención Una pequeña cosa Que he notado En la película Pero Que ha pasado Desapercibida A ver Es El hecho De que La hija De Henry Tenía la pasión Una pasión Que era la fotografía Pero No sé Si lo notan Pero Henry Perdón Henry Dorian Evita Sacarse una foto Muchas veces Y Me explican El por qué Y Tengo entendido No es información Corroborada Porque estoy buscando Aquí en internet En el encuentro Que al parecer Si se sacaba una foto De lo que saldría En la imagen Podría No ser él Digamos Si no La representación Del cuano ¿Me entiendes? Bien Claro Entonces Bueno Quizás En la película Hay muchos detalles De libros Que se han omitido No Si seguro Pero Me llamó mucho La atención Eso Y Otra cosa Es como Lo que vos Dices Romina Que Era una mujer Independiente Una mujer Fuerte Por así decirlo Y Y Se me hace Que es ese hecho De que es una mujer Fuerte Independiente Lo que termina Enamorando A Dorian Bien De hecho Llega un punto En el que Dorian Quiere alejarse De ella Porque le dice Que no Que no tendrían Que verse más Porque bueno El tipo tenía miedo De que Termine como Ha terminado Con La primera mujer Que ha amado De hecho Aquí es donde Vamos a rescatar Los primeros sucesos Del primer tercio De la película Donde Ya por esta altura Reaparece El Hermano De la primera mujer Que él había amado Quien iba a ser Su cuñado Y que Bueno Lo encuentra Y parecía que Ya lo iba a matar Porque el tipo Tenía la sensación O quizás Ya era parte De su plan Esperarlo En el cementerio Porque Dorian En una escena Va a A llorar En la tumba De la primera mujer Que amó Entonces Ya para este punto Nos damos cuenta De que bueno El tipo jamás Se había olvidado Del señor Del señor Dorian Que pasa con esto No lo reconoce Piensa En primera instancia Que si Se podría tratar De Dorian Pero bueno Hay que ponerse a pensar De que habían pasado De que habían pasado Varios años Ya para este punto Y bueno El tipo Se pone a razonar Y dice No Tendría que estar Matando a un Dorian Viejo Y bueno En esa parte Ya escapa Pero tenemos Pero tenemos El gran detalle De que a él Se le cae Un pequeño artefacto Que el cual Contenía los cigarros Que él fumaba Con su nombre Grabado Esto cual ya es Demasiada Termina siendo La evidencia Digamos Para que él Corrobore De que realmente Se trate de Dorian Grey Ahora Tenemos una persecución Que termina Con la muerte De De este tipo Por este Digamos Conveniencia Del guion Dado de que Este simplemente Es chocado Por el Tren que pasaba Por el subte Y bueno Termina la historia Del tipo Pero Considero Que ha tenido Un buen peso Para la película Dado que se siente Esa atmósfera Sentimental Una de un amor Perdido Y otra de un tipo Queriendo Vengar La muerte De su hermana Bien Pasemos ya Para el final Nos está faltando Rellenar esa parte Tienen algo Para Para decir Para acotar Romy Bueno no En el final Es donde se produce El enfrentamiento De Henry Con Con Dorian Porque Henry No le gusta nada Que Dorian Este cerca De su hija Porque piensa Que la va a romper De la misma forma Que lo ha hecho Con su antiguo novia Y este Bueno y ahí Descubre Que había algo más Recuerda El retrato Le pide verlo No lo deja Después a la fuerza Se mete Y ve que el retrato Estaba todo Podrido Envejecido Bien Y de hecho Aquí tenemos Una lucha Entre los personajes Yo por este punto Realmente me creía La posibilidad En la que En cualquier momento Henry Iba A morir Pero bueno Es una cosa Que no pasa Al final Vemos una especie De De ira O de quizás De un Un momento En el que El protagonista Explota Ante toda La situación Y Además de que Bueno quizás No le haya quedado De otra Dado que El tipo termina Encerrado En el cuarto Henry Y su hija Logran salir Y bueno El tipo Termina Destruyendo Su propio cuadro Y aquí es donde Se nos revela La verdad Lo que se venía Anticipando El cuadro Empieza a Rejuvenecer Y Dorian Empieza a Envejecer Hasta que Bueno Muere Y ya para Los momentos Finales De esta película Se nos da A entender Que bueno Dos cosas La primera Que se ha generado Un incendio En el lugar Y que Tanto Henry Como su hija Han podido Salvarse de esto Sin embargo Vemos Cicatrices En la cara De Henry Y al mismo tiempo Vemos que el personaje Está hablando Por teléfono Y se nos da A entender De que Su hija Se ha ido De Londres Y que No se habla Con su padre Pero bueno El tipo Se tira Porque bueno Darle tiempo Al tiempo Hasta que Terminen Las cosas No se Si alguien Quisiera agregar Algo Para mi Ha sido Una muy buena Película Cumple con El objetivo De entretenernos Presenta Una historia Muy bien Enhilada Con un exquisito Desarrollo De personajes Siempre digo Esto Para que una Película Sea buena No solamente Basta Con La trama O la historia Que nos cuenten Sino Con Que también Tenemos que contar Con unos muy buenos Personajes En este caso El tiempo Que se le ha dado A todos Ha sido Bastante bueno Cada detalle Realmente Siento Que cuenta En definitiva Una muy buena Película No se si quieren Agregar algo Más Romy Bueno Yo agrego La curiosidad Que les he dicho Al principio Sobre la relación Del autor Con esta novela Bueno El En una carta Explica Que se sentía Identificado Con Basil Con Lord Henry Y con Dorian Basil Era quien Él Él cree Que es Él se sentía El tipo Bueno Que llevaba La gente Por buen camino Y Lord Henry Era lo que Los demás Pensaban Que él era Porque Bueno Oscar Wilde Él ha vivido En el siglo XIX Era Una persona Era homosexual Y estaba Muy mal visto Incluso Se lo ha encarcelado Por indecencia Un par de años Ha sido condenado A trabajo forzado Entonces Se lo veía Como Como un demonio Por el resto De la gente Y Dorian Es lo que A él le gustaría Hacer En algunas etapas De su vida De entender Que él No ha disfrutado Lo suficiente No ha vivido La vida Sin importar Las consecuencias Como él hubiese querido Y eso Ese era El dato Que quería aportar Muy bien Y así Señores y señores Termina El momento De datos Curiosos De la película Jalil Unas últimas Impresiones De esta película Sí Quiero comentar Que Hace mucho tiempo Que no he encontrado Una película Que Que me deje Este sabor En la boca Digamos Tan positivo Respecto al hecho De que La duración Del largometraje Ha sido Exacto Para desarrollar La trama De la historia Y es algo Que hoy en día No se ve mucho Que Termina la película Y te quedas Insatisfecho Por así decirlo Y Y no me pasó Con esta película Y es algo Que quiero rescatar Y Y por eso Les recomiendo Que la Que la vean No tiene pérdida Y Les aseguro Que va a tener La película Y van a quedar Satisfechos Van a sentir Que Que tiene un cierre Eso es lo que Quiero decir Así que No tiene pérdida Vayan y veanla Bien Bueno Gente Este ha sido El análisis Resumen Crítica Y opinión También Datos curiosos Que hemos ido brindando Sobre esta Excelente película La cual Recomendamos Por si No la han visto O si ya la han visto Por favor Vuelvan a ver Porque es una película Que va al punto No tiene desperdicio Y ya saben El retrato De Dorian Gray La película Que ha sido analizada En el día de hoy Bueno Realmente Muchísimas gracias Gracias Romina Gracias Halil Un gusto Tenerlos aquí Y bueno Espero tenerlos Para Para la próxima Edición De este podcast Si pueden ir despidiendo Compañero Compañero mío Como siempre Un placer Formar parte Del podcast Un placer Estar para los oyentes Y que más decir Que bueno Nos vemos en la próxima Esto ha sido Pelé Podcast Con Jorge Top Y con nuestra Querida compañera Y esperemos Miembros permanentes Romina Y bueno Qué más decir Un placer Bueno gente Muchísimas gracias Por estar del otro lado Y nos estamos escuchando En otro podcast Hasta la próxima Chau